La hemos planteado en el frente, menos en el frente. El frente a nivel nacional es un frente progresista. Diálogos, escrito por Daniela Tala y publicado por Editorial Lozada. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Hermes Biner. El escritor Héctor Tizón. El presidente del Instituto Igualdad de Chile, Ricardo Núñez Muñoz. El filósofo Tomás Abraham. Y el autor de la obra, doctor en filosofía y literatura, Daniela Tala. La iniciativa surge de la necesidad que yo creo que existe en la sociedad argentina de tener un conocimiento de los políticos un poco más profundo y acabado y no lo que se puede conocer de los políticos en los diarios, en la televisión, en la radio. Yo creo que un libro es un vehículo importante que debería recuperar la política argentina para poder brindar un conocimiento más, como decía, más detallado de la vida y de la trayectoria de los representantes, digamos, políticos argentinos. Para la revista en el diario Clarín, ¿en qué estado está en este momento la alianza con el doctor Alfonsín, que ha tenido la inquietud de venir a compartir esta presentación con usted? Bueno, hay muchísima gente que ha participado en esta reunión, que nos interesan todos para lograr un diálogo y un acuerdo sobre el país que tenemos, sobre el país que queremos y nos merecemos los argentinos. Pero es un hecho político, estamos en una época muy particular. Sí, sí. ¿Cómo marcha esa unión política? Bueno, por eso, creo que realmente hay mucho por construir. Esto se logra fundamentalmente poniendo de acuerdo sobre propuestas concretas. ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con la salud? ¿Cómo insertamos a Argentina en el mundo? ¿El dedo a Denarvay sigue hacia abajo? ¿El pulgar? Bueno, no tenemos diálogo nosotros con Denarvay. Creo que es una persona muy respetable, está en su espacio político, pero nosotros pensamos de otra manera. Entonces, las prácticas que hacemos son distintas también. Gracias, muy amable. Vi la película de Polanchi, de Cristóbal Oculto, me resultó súper divertida verla. Estabas escribiendo el libro en ese momento. Estaba escribiendo el libro en ese momento. Felizmente no me sentí identificado porque no hay ningún tipo de trama de asesinato y de complot internacional en torno a la figura de Hermes Wiener, todavía, y que yo sepa, pero a lo mejor, en fin, no sé, puede llegar a surgir algún lector de criptología que encuentre alguna clave oculta en el libro y que descubra un complote que yo soy ignorante. Escuché la voz en el teléfono del Dr. Wiener, pidiéndome si podía acompañarlo a estar en este acto, sentir realmente una gran alegría. Que en realidad junte testimonios de gente que haya conocido y que eso configure, en realidad, toda la vida y la obra de una persona humana. Esos son los puntos que tienen en común la construcción del libro que se presentó hoy con los procesos judiciales. Es decir, la acumulación de lo que se llama la prueba testimonial. ¿Le cayó bien eso como recurso? Sí, 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 sí. Muy bien. Para la revista INI del Diario Clarín, ¿podría, por favor, ampliar brevemente ese concepto acerca de la participación o no de la radio? Debo haber hablado 80 millones de veces sobre lo mismo. No sé cuántas veces hay que insistir y responder la misma pregunta. Nosotros estamos conformando un frente, junto con el radicalismo, el género, el socialismo, que pretendemos ampliar a otras fuerzas a nivel nacional. Este frente tiene que tener una coherencia programática, doctrinaria, compartir la visión del país, compartir la identidad. Nadie ha hablado jamás de sumar a este frente a fuerzas políticas que nada tengan que ver con la identidad de este frente. En todo caso, lo que hemos dicho, y no con relación al peronismo disidente, sino a cualquier otra fuerza, que eventualmente, frente al hecho de que no encuentre una fórmula que la satisfaga y decide asumarse sus votos en algún distrito, en algún municipio, en alguna provincia, lo que hemos dicho es que nos tendremos que reunir entre las fuerzas que conformamos del frente nacional y decidir y explicar por qué razón no aceptamos los votos de uno o por qué razón aceptamos los votos de otro. Pero esto no quiere decir sumar al frente a otras fuerzas con las cuales podamos no tener coincidencia programática. Yo tengo que explicar, en todo caso, por qué voto a alguien, pero explicar por qué nos votan, lo tienen que explicar los que nos votan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un halago para mí estar en esta mesa. Ante todo, quiero felicitar a Daniela Tala. Este libro es un libro muy bien hecho, completo, detallado, vivaz, en el que podemos acercarnos y comprender el pensamiento de Hermes Wiener. Hay un sinnúmero de diálogos con el gobernador y, además, entrevistas a gente que lo conoce hace mucho tiempo. No, 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 eso, eso, no, no, eso, el chimento político, no. No es chimento, es opinión. No, eso hay que preguntárselo a él. ¿Ya le pregunté? Y, bueno, ya está, entonces. La respuesta de él ya está acá. No, él es un hombre serio. Claro, claro, bien. Es un hombre serio. ¿Cómo verías una alianza con personas de la ideología de Narváez? No, a mí no me parece que hay parias en la política argentina. Hay gente innombrable y todo eso es típico de la culturalina política que hay hoy en día. De Narváez es un hombre que hace política y, bueno, la política que hace a mí no me interesa. Pero innombrable, si todo ese tipo de cosas, no, no hay. Hay muchos que son muy nombrados que realmente están a la par. ¿Si en lo personal te caería bien una alianza con Alfonsín? No, no, a mí no, no. Lo que estuve hablando es que a mí no me importan, desde mi punto de vista, las alianzas. Sino qué se puede construir tranquilamente. Esto de aliarse por electoral y todo ese tipo de cosas. En todo caso, si hay algo que se junta, el liderazgo tiene que ser por alguien que propone algo nuevo. No por los que vienen de atrás. ¿Su presencia hoy aquí? Yo soy amigo de Hermes. Eso me es. Yo soy amigo de Hermes. Estuve el otro día y era el día equivocado a la presentación. ¡Ey! A la presentación de Guillermo Donner. Voy a ver si puedo venir a lo de María Matilde Ollier. ¿Por qué todo tiene que tener un significado político? Aunque estuviéramos en partidos diferentes, aunque no compartiéramos el frente, estaría presente acá. A partir de tu conocimiento del doctor Wiener, digamos, desde la creación del libro, ¿dirías que puede llegar a aliarse con de Narváez políticamente para estas elecciones? En mi humilde opinión, yo no lo creo. Pero, en fin, eso lo dirá el tiempo, la historia. De todas maneras, yo creo que él no es sincero cuando dice que no se trata de personas, sino que se trata de ideas. ¿Quién sabe?